¡No te cruzé! ¡Vamos a la leche! ¡Se cortó la luz! 5, 4, 3, 2, 1... Amigos de Francucho, amigos de Matías... ¡Ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar! ¡Comienza la fiesta del fútbol! ¡Hola queridos amigos! ¡Hola changos! ¿Cómo anden todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros seguir el partido importante para River contra el Banfield de Crespo, señores y porque tenemos que sumar para meternos ahí en la pelea para lograr un lugar en la Copa Libertadores del 2020 así que hay que ganar con una formación, con varios cambios vamos a ver qué hace Matías Suárez desde el arranque y bueno, vamos a ver qué pasa River, siempre, siempre, siempre con el millo que surgen cosas en el cuerpo y por eso hay que dejar todo en la cancha ojalá que sigamos jugando de la misma manera y lo vivimos aquí en el canal de Franco Boneto donde se vive la Superliga River o Banfield, primer tiempo lo vivimos juntos ahora y arranca no más primer tiempo en marcha vamos River, vamos la banda juega la banda del muñeco de Napoleón dale bajos bajos bien Rojas, bien Chicaño eh, uh, boludo es para esta argenta ese muerto Bastero planchazo directo al Gómez pobre, pita Dátoro por izquierdo la tiene Jesús y te es Dátoro 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 lo preside Juanpa Dátoro muerto Gómez estaba el gol de Pajero una muy buena etapa de Armani se tiene Dátoro Armani de nuevo Armani Armani bestia animal espectacular Armani Julián, vamos con el primer palo siempre lo mismo siempre lo mismo el primer palo bien Armani bestia vamos loco la concha de la nora siempre igual acá va la pelota falta falta ahí está el Suárez bien Juan Perico River 0 se cortó la luz no se puede jugar así se puede jugar así no se puede jugar así no no se puede jugar así no se puede jugar así paga la luz paga la luz bueno vuelve la luz parece que vuelve la luz en la cancha de Banfield pero estás mirando fuera del tarro Crespo con Gallardo no con Gallardo no Crespo estás muy equivocado estás muy equivocado bueno y arranca nuevamente luego de que se haya cortado la luz 18 minutos más lo mismo junto dale vamos va River dale pica va Borré va Borré atrás Zinelli la sacaba quiere Ruedo dale Matías suárez libre Borré suárez Borré Borré no no Zinelli no había nadie Arboleda lo caballero no ligues no lo cante no menos mal que va a Marley se ha salvado River Crespo Borré Borré que va a hacer Borré para Nacho 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 Penal no 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 lo van a conectar a Nacho Fernández por simular según el árbitro pero no toda caída la simulación cuidado ah si ven hijo de puta en este caso bien la amarilla ¿qué le decís? puntita hija de puta correcto el árbitro el guayo Juancar libre Montiel ya le dio Juancar jugale jugale pégale oh feliz dulce Colombia y termina el primer tiempo eterno primer tiempo con el corte de luz la cosa está 0-0 no me ha gustado mucho el primer tiempo de River pero bueno veremos si meterá alguna manito Gallardo por ahí así que vamos a ver qué pasa la cosa está 0-0 Armari ha tenido buena actuación sobre todo en el comienzo del primer tiempo así que bueno segundo tiempo lo vivimos juntos se viene el segundo tiempo vamos River vamos que hay que sacar este partido adelante a jugar un poquitito mejor ya terminé de hacerle las hamburguesas a Mati así que ahora lo puedo ver tranquilo segundo tiempo lo vivimos juntos dale vamos vamos la banda vamos va a arrancar el segundo tiempo entró en vallada segundo tiempo en marcha vamos la banda vamos carajo vamos que buena dale 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 Borre se la saque te va a escoger el taladro es ahora Ursi Armanino 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 Fontana como si estamos jugando horrible estamos jugando horrible vamos gol 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 puta madre gol de Vanquiel si, si, si gol del taladro apareció Fontana para cambiar la trayectoria la vía pegada Ursi a los 12 minutos del segundo tiempo gana Vanquiel gana el taladro Vampir 1 River gol conchizuna yo creo que no habría que repasarlo yo creo que no habría que repasarlo pero que hay así en el gol no, no lo de esta intención que hijo de la puta boludo a pesar de dar un par de pasos es gozar ¡y gol! ¡salt! ...previendo que fue allá atención que se viene con la pelota River acaba para Juan 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 no 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 se puede generar porque se pierde River no se puede generar que justo se le falló ¡Es CERDO! ¡Uy mira vos! ¡Otra vez casi! ¡Mirá! ¡No boludo! Bien Juanfer, bien Juanfer ¿Dónde pega esa pelota? ¡Pero me cago en la leche! ¡Oh que bien! ¡Ahí está! ¡Bien Matías! ¡Uy Armani! Julio pegó en el cartel de atrás ¡Penal! 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 ¡Vamos! ¡Penal! ¡Bien Oso! ¡Bien Prato! ¡Bien Suárez! ¡Penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cagazo! ¡Menos mal! ¡Menos mal que ha ganado un rebote! ¡Bien Oso! ¡Gol! 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 ¡Bien Pratito! ¡Bien Oso! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Armani! ¡Dios! ¡Va a jugar con mi corazón! ¡Dale Ferreira ganando! ¡Ferreira! ¡Ferreira! ¡Sigue Ferreira! ¡Ferreira! ¡No tiene el disparo! ¡Juanfer Quintero! ¡Dale acá! ¡Ya ha pasado la mallada! ¡Camillo! ¡Dela Cruz! ¡Dela Cruz! ¡Dela Cruz! ¡Andate a la concha de la lora! ¡Al lado estaba Juanfer! ¡Quintero! ¡Sigue Juanfer! ¡Quintero! 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 ¡PENAL! ¡PENAL! ¡Uy! ¡Ha buscado la pelota Barmani! ¡Bravo! ¡Habrá falta! ¡O termina el partido! ¡No seas hijo de puta! 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 ¡Se ríe Gallardo! ¡Aplaude Crespo! ¡Druco hijo de mil puta! ¡Final del partido! ¡Muestra el árbitro! ¡Que terminó! ¡A los 3 minutos justos! ¡Ese enfate de mierda! ¡Ese es el destino libre! ¡Penal! ¡Penal! ¡Cállate! ¡Puntita la puta que te parió! ¡Penal! 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 Igual les digo la verdad River jugó muy mal jugó muy mal este partido no es el mismo River que venía siendo en los partidos anteriores ¡Bueno gente! ¡Y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo video! otro empate de River en condición de visitante pero esta vez no se jugó bien y cuando no se juega bien no se defiende bien y te pueden llegar ¿no se gana bien? claro no se gana bien así que bueno porque ahora fue un empate que va a ser si no perderos y bueno Armani sacó unas pelotas importantes y bueno nada hasta el penal se hizo desear que la atajó al arquero y después bueno pudo enganchar el rebote Prato así que y un golazo y el gol si no golazo gol y nada empate que no sé si sirve mucho para sumar pero bueno hay que seguir sumando puntitos en esta Superliga que ha quedado larga que ha quedado extensa y que nos deja ahí un poco complicados con el tema de clasificar a las copas bueno muy bien gente gracias por habernos acompañado dale like suscríbete forma parte del canal que ya somos una banda y tenemos mucho por jugar este año así que vamos River vamos con todo bueno que tenemos 100.000 suscriptores más tenemos 171.000 tenemos bueno no sé ¿cuánto querés? un montón 200.000 querés si pronto pronto tal vez este año lleguemos bueno gente gracias por estar ahí los quiero mucho a todos el abrazo y esperemos volver a jugar como en los otros partidos nos vemos 5,4,3,2,1 chau chau aquí somos un cristal saca de los tupes vivimos en el campo pero con internet día a día fabricamos el bono bono asesino que no no no